Hola a todos, comenzamos un nuevo programa de debate donde jóvenes y mayores ponen en común y comparten sus opiniones. Hoy nos acompaña Marta González Pelaez, profesora de Protocolo y Relaciones Institucionales de cuatro universidades. Marta, bienvenida. Muchas gracias, bien hallada. También tenemos a Sergi Alber, que es exárbitro internacional. Sergi, bienvenido. Hola, muy buenas. También nos acompaña Javier Pérez, que es actor. Javier, bienvenido al programa. Hola, encantado de estar aquí. Y también tenemos a Astrid Quiles, que es estudiante de Historia del Arte. Astrid, bienvenida. Hola, encantada. Vía Skype también contamos con el psicólogo y experto en adicciones a las nuevas tecnologías, Marc Massey. Marc, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Comenzamos el programa y hoy hablamos de adicción a las pantallas. ¿Cuántas horas al día pasamos conectados a Internet? 6 horas y 37 minutos. Este es el tiempo diario promedio que pasaron en Internet los internautas de todo el mundo en el tercer trimestre del 2022. Os preguntamos, ¿es mucho tiempo? ¿Es poco tiempo? ¿Qué opináis? Yo creo que es mucho. Es mucho tiempo, Marta. 6 horas y 37 minutos. Sobre todo para los niños y adolescentes es mucho. Quizás a los adultos es distinto porque como ya forma parte del trabajo, pero sí, es mucho tiempo. Ya nos lo dirá el psicólogo, que es especialista en esto, pero está comprobado que no es bueno que los niños y los adolescentes estén tanto tiempo conectados. Tantas horas. Sergio y Albert. Mi valoración también es negativa, creo que son demasiadas horas. Hay que dormir 8, unas cuantas para comer. Con esto ya se nos acaba el día. Javi, tú ríes. Pues, bueno, yo... ¿Me aproximas a las 6 horas conectado a Internet? Yo sinceramente sí, pero porque creo que también el estar conectado a Internet, estamos conectados en todos sitios en Internet. O sea, ahora que no es Internet. A mí no me sorprende para nada las 6 horas. Es que no me sorprende. Estoy con vosotros, que es malo, pero es que yo miro mis informes y es que sale esto. Y el de la gente que conozco y todo. Ya que hablas de informes, vamos a hacer un pequeño juego. ¿Cuántas horas aproximadamente dedicáis a Internet? ¿Al móvil, a las tablets, al ordenador, Marta? ¿Un cálculo aproximado? Hombre, yo te digo que seguramente más de 6 horas entre pantalla y teléfono, seguramente que sí, porque cuando trabajas, cuando eres adulto, es que sin Internet no haces nada. O sea, tienes que trabajar todo en la pantalla. Yo, por ejemplo, me tengo que preparar las clases, tengo que estar en el ordenador. Claro. Quiera o no, lo tengo que hacer así. No lo puedo hacer a mano. Y aquí sí era yo. Estás conectada por el trabajo, ¿no? Sí, 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 claro. Sergi, Albert. Bueno, yo procuro desconectar lo máximo posible. Todo que puedo lo hago a la vieja usanza, a mano, bolígrafo, no digo la máquina de escribir, pero casi, casi. Y sobre todo procuro desconectar sábados y domingos. ¿Y un cálculo de horas que dirías que estás conectado? Evidentemente, de tres no bajo, eso seguro. De tres, más o menos. Javi, sorpréndenos. Pues mira, yo como es tan inteligente el móvil, ya me lo dice, porque los móviles ahora te dicen el promedio que llevas. Y yo llevo un promedio diario de 5 horas y 7 minutos. Bueno, estás por debajo de la media, al menos. Sí, bueno, aún te falta la noche y todo, que seguramente va a subir por la noche. Te falta todavía un trozo del día que no te lo compito. Y lo típico de antes de ir a dormir, mirar el móvil, al menos yo lo hago. Mójate un poco, ¿cuántas horas estás conectada a internet? A internet, o sea, en el móvil estoy como seis horas. Y lo intenté rebajar porque me asusté y vi que estaba ocho horas al día. Y dije, no puede ser, hay que hacer algo, lo intenté reducir. Y estoy en seis. Pero claro, solo del móvil. Porque claro, si estoy en la universidad, estoy con el ordenador. Luego en el trabajo, estoy con una pantalla, con un programa de lo que sea, pero ya es una pantalla. Es una pantalla. Entonces, a lo mejor estoy tranquilamente 12 horas ahí con una pantalla. Conectada. Sí. Seguimos hablando de móviles. El smartphone es con diferencia el dispositivo al que los adultos en España creen que dedican demasiado tiempo. Quiero hacer una pregunta a los jóvenes. ¿Cuántos días creéis que aguantaríais sin el móvil? Ninguno. Ninguno. Yo soy muy sincero, ninguno. Sería un buen reto. Yo creo que cuantos más llevara, más aguantaría. De hecho, me lo estuve pensando el otro día, muy seriamente, de cambiar de móvil al típico antiguo que no tiene internet, que es solo para llamadas, para ser más productiva en mi día a día, porque es que perdía muchas horas con las redes ahí, mirándolo todo. ¿Perdéis el tiempo mirando redes sociales? Sí, seguramente sí. O invertir, porque claro, yo tengo un algoritmo ya súper personalizado. Bueno, invertir, no sé si es muy bien o no, pero tengo un algoritmo, por ejemplo, supongo que como todos, personalizado a mi gusto. Y claro, salen cosas que a mí me interesan bastante. Claro, claro. Marta y Sergio y Albert, vosotros que sois un poco más mayores, ¿creéis que aguantaríais más de un día sin el teléfono móvil? Yo sí. Sí, ¿eh? Sí. Además, sí, además yo creo, fíjate, me estaba planteando, ahora que decía ella lo del teléfono este de llamadas, de retomar el teléfono fijo para los fines de semana, quien me tenga que llamar, que me llame el teléfono fijo. Claro. A ver, no es mala, yo es que mi número fijo... Sí, no, es verdad, porque si alguien me quiere llamar, porque si no, claro, ¿qué pasa? Que la tiranía, ¿cuál es? Que tienes que estar conectado, porque como tienes el teléfono, tienes todo, el email, si tú te desconectas, entonces si alguien te llama por cualquier cosa... A lo mejor te llama un amigo, porque el fin de semana a lo mejor, pues para una conversación con un amigo o una amiga no pasa nada. Entonces, el otro día me lo planteaba, porque lo tengo ahí el teléfono fijo, que no lo uso, ni nadie me llama, y me parece que voy a volver a ponerlo en marcha, marcha, quiero decir, para que la gente me llame. Sí, sí, lo pones en tu estado de WhatsApp, solo responderé si me llamáis al fijo. Exactamente. Vamos a hablar más profundamente del tema con Marc Masip, que es psicólogo y experto en adicciones a las nuevas tecnologías. Marc, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a vosotros. Las cifras son espeluznantes. Casi el 37% de los jóvenes pasan más de seis horas con el móvil y uno de cada cinco jóvenes es adicto a las pantallas. ¿Qué está pasando? Bueno, yo lo primero que he hecho es mirar el tiempo y lo uso dos horas y cuarto. O sea, que a pesar de considerarme joven, todavía mantengo la opinión de Marta y de Sergi. Al final lo que hacemos cuando estamos tanto con el móvil es sustituir cosas de nuestro día a día que podrían ser positivas o necesarias por estar con la pantalla. Por ejemplo, dormir, en el caso de los más jóvenes, como bien indicaba Marta, estudiar, estar con la familia, salir con los amigos. Y el resumen es que todo ese tiempo que le dedicamos a la pantalla lo dejamos dedicar a la vida. Por lo tanto, sustituimos actividades. Y cuando sustituimos actividades, cuando hay síndrome de abstinencia y cuando no somos capaces o hay una afectación en nuestra vida social, familiar, personal, académica o laboral, ya tenemos que hablar de adicción. Lo que está pasando actualmente es que todas aquellas problemáticas que han existido siempre, por ejemplo, el suicidio, que han existido siempre, el consumo, la anorexia o el malestar, se están viendo muy potenciadas por las redes sociales, sobre todo, y también por los videojuegos. Al final el móvil no es un elemento dañino que venga por ti y te haga daño, pero sí que el contenido que tiene es altamente adictivo, como lo puede ser el tabaco, como lo puede ser la heroína y no estar regulado, en ese caso, como sí que se hizo con el tabaco, y potenciar todo esto. Por ejemplo, una niña con anorexia a día de hoy no puede utilizar TikTok o Instagram. Entonces esa potencia, esa falta de límites, esa falta del esfuerzo de la conciencia que entraríamos en otro debate de los adolescentes de hoy en día, de esa falta de límites les da unas posibilidades que no había antes. ¿Por qué es el índice de suicidio más alto desde 1906? Bueno, porque ahora se pueden compartir imágenes y foros donde antes no tenías acceso y por lo tanto se normaliza, se da más acceso y más consecuencias. Hablando de móviles, ¿a qué edad crees que deberían tener los jóvenes un móvil en sus manos? No, antes de... cuando hablamos de un teléfono móvil, lo que creo que es importante remarcarlo, hablamos de un smartphone, de un teléfono inteligente, que es el que quieren, porque el típico de llamadas no les gusta. Yo no lo daría nunca antes de los 16 años. Primero porque no están madurativamente preparados para el uso de una tecnología de esta potencia, no lo saben utilizar, no han recibido formación ni en casa ni en la escuela y luego porque no lo necesitan para nada, ni para tener amigos, ni para estudiar, ni para estar con la familia, ni para hacer deporte. Puede ser una herramienta muy útil, el discursito de han llegado para ayudarnos, hay que utilizarlas bien, ya queda obsoleto porque nadie las utiliza bien. Fíjate, en una mesa de debate televisiva todos tenemos que mirar un poco para adentro. Como decía Marta, en los jóvenes el uso que hay, somos el país con más adicción adolescente a la red de toda Europa, el uso que hay actual es muy negativo y aquí lo que faltan son normas estatales que rigen el buen uso de la tecnología a las tecnológicas, no a las familias, y muchísima formación y pedagogía a las familias. Marc, comparas la adicción a los móviles y a las pantallas con drogas, como el alcohol, el tabaco, ¿no? Y como la heroína, creo que tiene más enganche que incluso el alcohol. Primero, que hay que dejar muy claro, cuando hablamos de adicción ya empezamos mal, porque la adicción al deporte también es mala, con lo cual nunca hablaremos de una adicción positiva. Y lo segundo es que es exactamente lo mismo, me dicen, no, es que la droga mata. No, la droga no mata, tú puedes esnifar cocaína durante muchos años y no morir. Ahí vas a tener unas consecuencias sociales, personales, familiares, laborales, que con el teléfono móvil exactamente igual. Y antes alguien que iba bebido en el coche podía atropellar a tu hijo y matarlo, ahora alguien que va mirando el Instagram en el coche lo puede atropellar y matar. En realidad, 72% de los accidentes del país, ¿no? Con lo cual coinciden absolutamente todo. Solo tiene una cosa de diferente, por ejemplo, que las drogas se pueden utilizar bien. Las drogas, teóricamente, no se pueden utilizar bien. Con lo cual, la fina línea en la que nos movemos nos dificulta mucho, sobre todo en los adolescentes, ese buen uso. Yo, por ejemplo, si salgo con mi pareja o salgo con mis amigos, no utilizo el móvil cuando estoy con ellos porque me parece una falta de respeto. Pero para ellos es algo absolutamente normal. Para ir finalizando esta entrevista, te queremos preguntar también, ¿qué consejos darías para hacer un buen uso del móvil al día a día? Complicado porque cada uno, como decíais, por el trabajo. No es lo mismo un periodista que un dentista, ¿no? Por ejemplo, es muy evidente esta diferencia. Pero yo os digo lo que yo hago. No sé si suficiente cátedra tengo para poder dar, ¿no? Pero, por ejemplo, yo cuando estoy con amigos no lo utilizo para dormir, no lo tengo en la habitación, cuando estoy con mi pareja estoy con ella, conduciendo no lo utilizo, busco espacios de desconexión constantemente y al final lo utilizo como una herramienta y no como algo indispensable. Perfecto. Marc Masip, experto y psicólogo en adicciones a las nuevas tecnologías y también fundador del programa Desconecta. Gracias por acompañarnos hoy. A vosotros. Buenas noches. Bien, seguimos en este debate. Marta, como profesora de protocolo, ¿el móvil es bienvenido a la mesa? No, el móvil, como ha dicho Marc, cuando tú estás con una persona, antes está la persona que el teléfono. Si yo quedo con vosotros y me pongo a mirar el teléfono, ¿para qué he quedado? Entonces, eso es un problema que está muy extendido porque tú te fijas, está la gente sentada y cada uno está mirando su teléfono y están juntos. Están juntos, pero están totalmente desconectados entre ellos. Entonces, no, y en la mesa de comer, por supuesto, tampoco. Por supuesto que no. Y si estamos de mitad de una comida, la situación típica, nos llaman, ¿tenemos que responder, tenemos que ignorar el teléfono? No. ¿Qué es lo correcto? No, el teléfono nunca ha sido, ni cuando estaba el fijo, el teléfono, cuando tú estás comiendo, estás comiendo. Y el teléfono, hay unas horas. Antes había unos horarios, ahora ya no, esto ha cambiado porque, claro, ahora ya la gente llama a cualquier hora. Pero antes había unos horarios que tú, a partir de las dos de la noche, era una incorrección tremenda llamar a casa de alguien. Imagínate, a las dos de la noche, ahora te llama a la gente. Ahora es típico, ¿no? También que nos llamen a la hora de comer, compañías de teléfono. Pues no, antes era incorrecto. Y la hora de comer, pues por ejemplo, de dos a cuatro, también. Y a partir de las, antes de las nueve de la mañana, también. Salvo, pues casos de, yo qué sé, de extrema gravedad, de enfermedad, de cualquier... Pero si no, no. Si no, no. ¿Os ha sorprendido que compare la adicción a las tecnologías y a las pantallas con drogas tan duras como a la heroína? A mí no. Bueno, porque yo ya soy consciente de que es una adicción que si no la controlas... Me ha gustado mucho lo que ha dicho de falta de límites. Sí. Como que no hay esos límites, yo creo que es una adicción ya mala. Yo, bueno, una vez ya lo dije, que me consideraba adicta a esto. No es bueno, pero es que es mi día a día. No, sí, sí. No, y además, ¿qué pasa? Que ya los niños pequeños, los niños digitales de la generación T, son niños que cuando quieres que estén callados y quietos, ¿qué hace la gente? Le da el teléfono. Le da el teléfono. Pero eso está mal. Eso... Pero eso yo lo veo así, ¿eh? Yo a veces estoy desayunando un sábado, voy a desayunar, que yo no tengo el teléfono ni nada, y ves que están desayunando, y como el niño está o la niña está... Ah, a mí... Le dan un teléfono. Le dan un teléfono y, claro, el niño le llama la atención, porque los colores... Están aburridos por la pantalla. Sí, claro, claro, pero eso es fatal, ¿eh? Para el cerebro es fatal. Sergio, Albert, ¿tienes nietos? Tengo, tengo nietas. ¿De qué edad? Seis años. Seis años. ¿Ellos usan la tecnología diariamente? No la usan, bajo ningún concepto, y cuando yo uso el teléfono me dicen siempre procura usarlo cuando no estén ellas. Y como mucho, pues les pasan una canción o dos el fin de semana que yo digo y ya está. Y lo que decía Marta, se está utilizando como un juguete. Es decir, hay muchísimos padres, más de los que podemos hacer una idea, que yo los veo en transporte público, el nene empieza a... A rechistar y les dan un teléfono para que estén distraídos. Es que a veces es largo, ¿eh? Es aquello que está media hora, tres cuartos, y vamos, son gente de mi entorno y luego los veo y van por la calle y llevan el teléfono y el teléfono es como si les dieran un juguete. Y no es un juguete. No es un juguete. Vamos a hablar de redes sociales con un titular. TikTok limitará el tiempo que pasan los jóvenes en la red social. Límite diario de 60 minutos para todos los usuarios menores de 18 años. ¿Qué os parece esta iniciativa, Javi? Pues mira, yo, a ver, a lo mejor estoy dando otro tipo de cara... Todavía no se ha aplicado, ¿eh? ...en la mesa, ¿eh? No está vigente, ¿eh? Todavía está normativa. Pero TikTok, por ejemplo, TikTok te pone un algoritmo y te pone unas características que tú sueles ver y yo no le veo daño a ninguno. O sea, es entretenimiento puro y duro TikTok. Al fin y al cabo, también es cómo usas esa red social. En la entrevista que ha dicho Marc Masí, por ejemplo, también me gustaría retomar una cosa. En el tema de que a qué edad tendríamos que dejar que los niños tengan teléfonos. Para mí... 16 años, ¿eh? Decía Marc Masí. Para mí, yo creo que no hay una edad en concreto. Obviamente, menores de 10 lo veo absurdo. Pero creo que lo más importante, y tiene que depender de, uno, la madurez del niño, dos, de la responsabilidad que tiene ese niño y tres, sobre todo, creo que es lo más importante, es los padres. O sea, que el padre sea capaz de tener un control con su hijo de decirle, este teléfono es tuyo, pero yo también tengo que controlar un poco qué buscas, qué miras, qué haces, cuánto tiempo lo utilizas. Totalmente, totalmente, Javi. Las redes sociales también son fuente de ansiedad y depresión en los más jóvenes. ¿Os habéis sentido desplazados alguna vez? ¿O habéis tenido la sensación de tener ansiedad con el uso de redes sociales? Instagram, TikTok, Facebook... A ver, yo creo que hay una cosa que es evidente. Cuando tú estás en el sofá de tu casa, que no tienes ningún plan, y estás mirando el móvil y ves que todo el mundo tiene planes, o un día que te sientes menos atractiva, lo que sea, y ves que todo el mundo está precioso, todo fantasía, claro que la comparación es inevitable. Entonces yo entiendo que haya aumentado esto porque es que quieras o no, y por mucho que tú tengas mucho control, por eso yo creo, con lo que tú decías, que un niño de 10 años, yo no lo veo suficientemente... Capacitado, ¿no? Capacitado, ¿no? Capacitado, porque la comparación es que va a estar sí o sí. Total. Y también a los adultos, yo creo, que el tema de las... Pero claro... Es que va a estar... ¿Vosotros tenéis redes sociales, Marta y Sergio Albert? ¿Hacéis uso diario de ellas? Yo tengo redes sociales, tengo WhatsApp, tengo la... Porque, bueno, con los alumnos, tengo grupos, sobre todo cuando estamos tutorizados, les tutorizo el trabajo final de máster o el trabajo final de grado, y entonces me va mucho mejor para tenerlos a todos ahí en el grupo. Es más hábil, ¿no? Claro, sí. Pero yo reconozco que la gente lo utiliza para muchas veces pelearse, y yo todo esto sí que ya no. A mí me ha metido en grupos que me han salido y digo, no, me veo incapacitada. Primero, que yo no voy a perder el tiempo leyéndome tonterías, lo siento, pero es que para mí son tonterías. Como el postureo, ¿no? El postureo típico de Instagram. Y además, yo te lo digo, porque como no me ves, entonces empiezan a ir sentablan, bueno, unas cosas que digo, esto es como de Aurora Boreal, de verdad. Sergi. Solo WhatsApp. Solo WhatsApp, ¿eh? Yo decía fuera de micrófono al compañero que yo no estoy dispuesto a que a nadie me insulte o me diga que soy guapo o alto o bajo en el anonimato. En el anonimato. Recordamos tu faceta como árbitro, ¿no? Que también... Bueno, allí, los que me lo decían... A la cara. Los veía a la cara, y por lo tanto podía defenderme, podía atacar, pero quiero decir, pero en el anonimato no, es que me parecen unas personas cobardes, crueles, hipócritas, vamos, para mí no tienen ningún valor esas personas, pero es igual, tanto en favor o en contra. Solución, no entro en ninguna red, sí que utilizo el WhatsApp, evidentemente, para comunicarme, pero ahí sí que controlo quién me dice una cosa o quién me dice otra. Y si no bloquear. Y esta. Vamos a conectar con Mariam Maimoni, nuestra reportera, que nos va a contar algunos riesgos que conllevan las redes sociales. Mariam, adelante. Muy buenas. Pues hablando de las redes sociales, cada vez son más los jóvenes que quieren operarse estéticamente para parecerse a sus selfies. Y cuidado con esto porque puede acabar en una disforia corporal. Esto es un trastorno psicológico con respecto a la percepción que tenemos de nuestra propia imagen. Y es que la edad media para hacerse este tipo de tratamientos ha bajado a los 20 años en España. ¿Vosotros creéis que esta edad media seguirá bajando en los próximos años? Ya la habéis escuchado. ¿Qué opináis al respecto? Sí, hay una dependencia a las redes sociales, o sea, hay una necesidad de autoafirmación tanto físicamente como lo que dices, lo que cuelgas, o sea, total. Hay que tener en cuenta también que mucho contenido que se publica en redes no es real, que existen aplicaciones de Photoshop, de retoque, y que los jóvenes observan imágenes que realmente no existen, ¿no? Cuerpos perfectos. O los filtros, bueno, los filtros yo creo que es lo que más impacta porque tú te ves fea, aunque no lo seamos, da igual, tú te ves fea, te pones un filtro y dices, ostras, mi imagen ha mejorado. Estoy guapísima, te lo quitas y dices, ostras, pero claro, si no tuvieras esa comparación de decir, vale, estoy divina de golpe, no aumentarían tanto las operaciones, pero a ver, yo no estoy en contra de las operaciones, ahora sí que a partir de cierta edad, porque a lo mejor si te estás operando con 18 años... Es muy joven. Y tu cara va a seguir cambiando y tu cuerpo, es que no te has acabado de formar, pero... Pero ahí es un melón muy grande, es algo... Hay una cosa, las tendencias y la estética, tú que eres estudiante de Historia del Arte, lo sabes. Evoluciona. Cambia. Sí, sí. A ver, vemos a Rubens, los cuadros de Rubens, unas señoras obesas, si eran guapísimas y eran bellísimas para aquella época y ahora nos parece horrible. Sí, y ahora quien esté así a lo mejor será considerado que tiene, o sin ir más lejos, las cejas de los 2000, que eran cejas, súper finitas y a dar repente... Debatemos sobre este tema, pero vamos a dejar de lado la ansiedad y la depresión que conllevan las redes sociales y vamos a ver un restaurante que os va a dar mucha paz y tranquilidad. Se llama La Salinera y está situado en el puerto de Pálamos, una pequeña localidad de Cataluña y es un lugar mágico. Tienen unos arroces increíbles, un producto inmejorable, calamares, gambas, todo está riquísimo. Recordar este nombre, La Salinera, en el puerto de Pálamos. Es muy recomendable. Y seguimos, seguimos debatiendo con nuestros invitados de hoy. Uno de cada tres jóvenes quiere ser influencer. ¿Qué opinas del fenómeno influencer? ¿Que se gane en la vida personas publicando contenido a internet? Bueno, es una salida de trabajo como otra cualquiera, ¿no? Que si él tiene la habilidad de a través de lo que hace sacar un provecho, un dinero, pues yo no le tengo nada que decir. ¿Conoces algún influencer, Sergi? No, mis influencers eran mi padre y mi madre influenciaban directamente sobre mí. Quiero decir, para comer hay esto o esto, ¿vale? Y vamos a ir, aquí o aquí. Por lo tanto, el trato era muy diferente, pero quiero decir, a mí no me parece ni bien ni mal, pero bueno, lo que sí me parece sorprendente es el poder que tienen. Reconozco que, vamos, hay campañas publicitarias que recurren a los influencers. Sí, cada vez más. Como lo más típico. Que sorprendente, pero bueno, al final si yo quiero vender un producto y los influencers me ayudan, pues los contrato y se acabó. Esto tampoco no... Es la nueva publicidad, yo creo, porque antes la publicidad estaba en la tele, ahora como hay tanta adicción al móvil, a la pantalla, todo, para que te traigues la publi, pues te lo va a decir el influencer que sigues, que te gusta cómo viste o que habla de temas que te interesan. Pero fíjate que el influencer no es un invento de ahora, porque antes, yo he estudiado, una de mis carreras es publicidad, relaciones públicas, y en publicidad estaba el prescriptor, que era una persona que se buscaba pues para avalar ciertos productos y ciertas características de aquel producto. La imagen, ¿no? Ese era lo que era, era el prescriptor que era un poco el influencer, que es el que influye en que tú compres un producto o tú utilices ese producto, ¿no? Seas usuario de ese producto. Pero también, ¿a qué le llamamos influencer? Porque ahora influencer ya puede ser cualquiera que tenga un vídeo viral, pues no. Yo creo que un influencer para mí es una persona que a mí me influencia en lo que está hablando, sobre todo, que me está dando un poco de veracidad de lo que está hablando sabe del tema, porque si no, me parece una barbaridad, pero hay mucha gente así, ¿eh? Por redes sociales. Y sobre todo, que sea constante. Ahora seguimos con el debate, pero vamos a hablar de Davuten, que es una marca de productos de venta exclusiva en condis que son 100% vegetales, sin colorantes ni conservantes. Tienen una amplia gama, tienen burguesanas, tienen cremas de verduras como estas y son, lo recordamos, 100% vegetales, sin colorantes, aditivos ni conservantes y solo los podéis encontrar en condis, supermercados condis, Davuten. Javi, ¿qué comentabas al respecto de los influencers? Pues nada, eso de que yo creo que un influencer tiene que ser constante en su contenido y tú puedes tener un vídeo viral que ahora en TikTok, por ejemplo, es muy fácil, pero yo creo que tu audiencia te va a seguir si tú eres constante en tu contenido. En tu contenido. Se nos acaba el tiempo, seguiremos la semana que viene con otros temas, pero tenemos que despedirnos. Antes os recordamos que tenemos un sorteo activo de un lote de vinosca que sí, solo tenéis que entrar en nuestras redes sociales y etiquetar a un amigo o a una amiga. Así que nosotros nos despedimos y volvemos la semana que viene. Gracias a todos por vernos.